Saludos, muy buenas noches, Elienta, buenas noches, Rafaelina. Y los dominicanos de acá, de Nueva York, le dan seguimiento paso a paso a cada hecho que ocurre en la República Dominicana. Distintas reacciones se han producido en torno a la decisión de la Junta Central Electoral de haber aceptado al expresidente López Fernández y admitirlo como candidato presidencial con miras a las elecciones del 2020 por el Partido de los Trabajadores Dominicanos, ahora Fuerza del Pueblo. Y todo esto ocurre después que el Tribunal Superior Electoral declarara que el expresidente no tenía ningún tipo de impedimento para aspirar a la presidencia de la República. El 95% de los jueces en el Público Dominicano lo puso el ONEL. Pues difícil que se obtenga un juicio en contra de él. Que va a haber un ajedrez político y van a surgir nuevos líderes también, van a surgir, que es lo que se necesita ya verdaderamente, nuevos líderes. Eso viene y tenemos la esperanza, la fe en Dios, en que haya un cambio de verdad profundo en nuestro país, porque lo necesita de verdad. Eso significa que hay un escenario de segunda vuelta, eso es lo primero. Y segundo, en el aspecto referente a la operatividad, discutíamos nosotros ahorita que ya él no tiene su congreso, el congreso de mucha gente. Entonces ya eso obliga a que se negocie, se pacte, se discuta y se acuerden la cosa de interés nacional. Y precisamente después de la admisión de la Junta Central Electoral del expresidente López Fernández, aquí los dominicanos están planteando un nuevo ajedrez político con miras a las elecciones del 17 de mayo del 2020. Hablan incluso de que posiblemente haya una segunda vuelta en la República Dominicana. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz, ahora nuevamente paso con ustedes para que continúen con más noticias.